Muy buenas noches, bueno, ahora sí, bienvenidos. Tenemos una mesa política, económica, tenemos, como siempre, información de último momento. Te vamos a contar lo que está pasando también en el Congreso de la Nación con ese debate por la ley de etiquetado. Tenemos también encuestas. ¿Cómo anda, estimado Facundo Nehamkis? Hola, José, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Mucha data de lo que viene? Algo, algo, algo de data siempre hay. Doctor Daniel López-Rosetti, qué placer tenerlo, ¿cómo anda usted? Gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que pasó en este post-pandemia y también cómo hicieron el voto. Con todo gusto. Lo dejé pensando al doc, me gusta porque uno recibe la receta al doc, veo que siempre dice buenas noticias, desea el bien, y te la viralizan, lo tenemos acá para que les dedique una a ustedes antes de irse a dormir. Estimado José Luis Espert, ¿cómo anda usted? Muy bien, fantástico. Final de campaña. A full, a full, recorriendo todo lo que se puede en la provincia, todo, todo. Estimado Jorge Giacobbe, ¿cómo anda usted? Cosas queridas, muy buenas noches. Tenemos nube. Tenemos nube. Nube de palabras, esa nube que vos la ves por la tele y decís, es un efecto despertador que te pone Giacobbe cada vez que lo ves, porque vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Hay que ver. Estimado Fausto Espotorno, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien. Economía, título. Y el título es cada vez tenemos menos peso. Cada vez menos peso. El otro día decían, se emite pobreza, lamentablemente. No se emite la riqueza. La riqueza hay que producirla. Mirá la foto del día, mirá esos dos billetes. Mirá el billete de mil pesos, 18% al circulante en la Argentina, y mirá el de cinco dólares. Es decir, querés usar un billete para comprar en el exterior, que es como también me diste tu poder adquisitivo, y también el gran renunciamiento, como le dicen hoy, a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde mucha gente decide renunciar a su trabajo, porque tiene mejores ofertas. Ojo, porque va a ser muy competitivo trabajar para afuera, más que para la Argentina. Pablo Fernández Blanco, a la víspera de su cumpleaños, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? Hay bastante nerviosismo en el gobierno, por una información que te voy a contar más adelante, y les voy a dejar flotando esta pregunta. ¿El gobierno dejó la épica de lado, y se va a concentrar ahora en las próximas elecciones, en perder por poco? Lo vamos a contestar en unos minutos. La dama de mesa chica, volvió renovada en sus vacaciones, pero ya dos notas en un día. Paz Rodríguez Niel, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Vamos a hablar de una decisión de Parques Nacionales, que pidió elevar a juicio una causa vinculada con el conflicto mapuche. Es una causa en la que antes se había opuesto a la elevación. ¿Hay un giro? ¿Hay un cambio? ¿Qué está pasando? Te lo vamos a contar. Alfredo Sáenz, buenas noches. Se está debatiendo ahora en el Congreso la ley de etiquetado, pero ¿por dónde viene usted? Sí, vamos a hablar un poco de la ley de etiquetado frontal, que va a salir en minutos, y también de la nueva ofensiva de Feletti, quiénes son los sectores y las empresas que están en la mira por el congelamiento de precios. Todo en una hora, lo vas a ver. Esto es para que no se duerma la gente. Usted sabe que como vamos en un horario tarde, hay que mantener el despertador, vamos a arrancar. Doctor, la gente hasta ahora tiene más sueño, ¿no? Y sí, psicobiológicamente es el horario ya de ir. Y está bien. Entonces hay que ser más dinámico. Hay que ser más dinámico, sí, sí. Vamos a arrancar con la foto de Giacobbe, con las palabras que están diciendo hoy los argentinos. ¿Cuándo medimos qué, Jorge? Bueno, depende de lo que haya elegido la producción. Ahí está. Ahí está, mirá. Optimista. Qué emoción le produjeron los resultados de las últimas PASO. Esa es la nube que han seleccionado para que viera al público. Y fíjate qué interesante, porque la palabra que más utilizan los encuestados para describir esa emoción es esperanza, que le sigue alegría y le sigue felicidad. Después, recién en un cuarto nivel, viene la tristeza y viene la sorpresa que podemos intuir que viene del público kirchnerista. Pero vamos a los primeros escalones y tratemos de pensar esperanza de qué. Esperanza viene de Esper, ¿no? Bueno, muy probablemente. Es una interpretación. Yo voy a tratar de ejercer otra. Tratemos de pensar esperanza de qué. No, porque las elecciones de medio término van a ser un gran acto catártico, donde el 70% de los argentinos van a salir a pegarle un cachetazo al gobierno fuerte, un cachetazo de seis dedos. De seis dedos. Después, claro, de seis dedos. Después de la catarsis, ¿qué viene, José? Esta es la pregunta. Vos tenés una angustia en tu casa, ¿ok? Tenés un acto de catarsis, grita, llora, rompes un vaso contra la pared. Y después de la catarsis que te libera durante un ratito, el problema no se soluciona. La catarsis no soluciona el problema. La pregunta es, ¿estamos esperanzados de qué? ¿Qué es lo que viene? A mi criterio, vamos a tener un gobierno más debilitado, un gobierno en el suelo. Una parte de la población va a estar contenta de que el kirchnerismo no pueda seguir avanzando sus intenciones. Pero de ninguna manera estos resultados van a solucionar ni la inflación, ni la economía, ni la pobreza, ni la desocupación, ni nada. Bueno, ahí me das el pie para preguntarle, en este caso a Facundo, Yo quería tocar, agarrándome de lo que Jorge acaba de decir, la angustia de la inflación, la angustia de perder el trabajo. ¿Qué están discutiendo esta noche en la Cámara, disputado la ley, te quitaba frontal? ¿Pero dónde viven? ¿En un tupper estos tipos? Los problemas son esos de la gente. La inflación, el trabajo, la inseguridad. Cualquier estupidez discute esta gente. En un ratito va a estar. Mirá, ahí estamos viendo el debate. Esto se está produciendo. Se calcula más o menos en media hora que estaría la aprobación o no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero tenemos ahí un vivo de esta ley de etiquetado que a José Luis Espert mucho no parece gustarle. Doc, nos contaba recién esperanza como palabra del resultado. ¿Qué se define en términos de emociones para ir a votar? Son dos cosas distintas. Esperanza es una cosa, alegría es otra. Alegría es una emoción y es instantánea y dura poco tiempo. La esperanza es un sentimiento y se proyecta hacia el futuro. Son dos visiones, dos componentes distintos desde el punto de vista psicobiológico. Expresan cuestiones diferentes. La alegría es una emoción. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Mientras que los sentimientos puede ser la esperanza, la culpa, la vergüenza, la expectativa, todo eso que se prolonga en el tiempo. Pero bueno, las elecciones tienen que ver con la decisión política del ciudadano. Y la decisión política del ciudadano depende mucho de la emoción. Sobre todo para los que no tienen decisión tomada. Eso lo determina la neurociencia cuando nace la neuropolítica en el 2004 en la elección de Estados Unidos de Kerry con George W. Bush. En ese momento hicieron una investigación en Atlanta, en la Universidad de Atlanta muy interesante, donde tomaron un grupo de personas que seguían a los republicanos y un grupo de personas que seguían a los demócratas. Los pusieron en un resonador magnético funcional que determina qué parte del cerebro se activa ante una decisión. ¿Qué hicieron? Tomaron una serie de actores, uno era Tom Hanks y otros no conocidos, hombres, y hacían pasar discursos que se contradecían. Es decir, había alguien que era demócrata y hacía un discurso que se contradecía a sí mismo. ¿Para qué? Para romper la credibilidad de aquel que estaba viendo esa película y era republicano. Lo mismo hacían con los demócratas. Ponían a alguien que hacía un discurso demócrata pero que se contradecía a sí mismo con dos afirmaciones. ¿Para qué? Para romper la racionalidad y que la persona no le crea, aunque era un militante de ese sector. Mientras pasaban esto, midieron con el resonador magnético qué partes del cerebro se activaban. Básicamente. Y hay dos partes que voy a nombrar, las demás son más complejas. Una tiene que ver con el área ventromedial prefrontal, que está por acá, y una la dorso lateral prefrontal, que está por acá. Esta gestiona la emoción. Esta gestiona la razón. Más o menos es así. ¿Qué se vio? Que el republicano, aunque veía a su republicano diciendo algo que racionalmente no le podía creer, se inhibía la función racional y se estimulaba la emocional. Con lo cual no podía distinguir la incongruencia de lo que decía. ¿Me explico? Sí. Es decir, la emoción superaba la razón, entonces lo votaba igual, aunque era irracional. Cuando esa persona, otro, un demócrata, veía al que quería votar, le pasaba exactamente lo mismo. Cuando era cruzado, el demócrata sí podía observar la incongruencia del republicano. Y el republicano podía observar la incongruencia del demócrata. El trabajo científico, todos los trabajos científicos, incluso los que ahora se ven por el tema de COVID, tienen una secuencia. Después hay una discusión y generalmente los principales autores hacen un cierre. Y el cierre de Westen, que es el principal investigador en ese momento, es que las elecciones se ganan en el mercado de la emoción y no en el mercado de la razón. En el mercado, mirá vos, es un dato que cuando lo cruzás, mirá, tenemos justo el dato de Facundo de qué les preocupa a ustedes de cara a la próxima elección, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los desvelos en la Argentina. Miremos esa placa, Facundo, y contanos cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar. Déjame antes decir que nosotros los politólogos nos quejamos que no nos enseñan mucho matemática en la carrera de ciencia política, mucho menos nos enseñan estas cosas que hablamos. No, no, yo miraba, digamos, asombrado. Nos dejó a todos asombrados, totalmente. No, a ver, la preocupación que a mí me parece que por acá pasa el eje, digamos, de la derrota electoral que sufrió el gobierno en las últimas elecciones, las PASO, o esta preview de derrota, porque no fue la elección definitiva, pero lo que le presenta el escenario más complejo en términos políticos al oficialismo es la cuestión vinculada con la inflación. Después, por supuesto, la desocupación también es una preocupación que va de la mano de las cuestiones económicas, pero sin duda me parece que lo que más erosiona la credibilidad y la legitimidad del gobierno es el tema de la inflación. Yo no sé, por ahí, si supiese un poquito más de matemática, podría definir cuál es el punto de equilibrio exacto hasta dónde la sociedad está dispuesta a tolerar algo de inflación. Bueno, ahí nos das el disparador para meternos en economía un rato y también para preguntarle a Jorge si le está dando la preocupación en la misma línea, pero quiero mostrarle, José Luis, Fausto, y a todo el equipo, una contradicción que resumimos hoy, como hicimos con esta cápsula que lidera Félix Ramallo y Mati Boela, miremos qué es lo que pasa con Alberto Fernández. El mayor problema que tiene la economía argentina es la inflación y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. ¿Por qué no manda a los gente de la cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios. Recomponer el salario real es una obligación que tenemos como sociedad. Esta es una tarea que debemos imponernos cumplir. Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Pero todos deben saber que seremos inflexibles en esta materia. El pueblo argentino no puede ser víctima de la especulación y la ambición de algunos. No pasó tanto tiempo, no te llevé a tanto hora de 1970 esto. Esto es hace poquito. ¿Qué pasó? No, 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 yo no me voy a meter con el vestido. ¿Qué presidente? No, no, yo sí. Por favor, es su turno. ¿Qué presidente nos perdimos? El de Fernández de 2013. El de 2013 era... Ese es otro el que estaba... Contato también, ¿qué presidente nos perdimos contato? Lo hubiéramos votado que por lo menos la... ¿Qué pasa con esto, con el archivo? ¿De Fernández? De presidente. Bueno, yo... Es un impresentable el presidente, escúchame. ¿Por qué puede haber tanta contradicción? Porque es impresentable, es un hombre impresentable. No, 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 no. Somos marrachos de... No está a la altura de la circunstancia, le queda grande el sillón de Río Davia. Le quedaba bien el ser operador de Néstor, pero hasta ahí. O sea, no le da para... Mirá lo que fue la pandemia, mirá lo que hizo con la pandemia. El destrozo de vidas, de comercios, de salud mental, de salud no mental. El escándalo vacunatorio VIP, la fiesta de Olivo, privilegiar Rusia y China cuando estaba la Pfizer a disposición, dejar que se muriera gente. Por eso, es un impresentable. Fausto, te voy a compartir al nuevo secretario de Comercio. Estamos viendo la mesa chica del poder económico en nuestra bendita Argentina. Vamos a ver, Fausto, ¿qué dijo Roberto Felletti? Yo me encontré con un ministro de Economía muy comprometido con la Argentina, muy compartiendo esta visión de que, bueno, hay una élite que juega en contra del país. Que va afuera, dice que todo está mal en la Argentina, hacia los inversores, crea un clima anti-argentino. Fausto, Fausto. No es necesario que vaya alguien a decirse a los inversores de afuera. No le fue muy bien a los inversores de afuera invirtiendo en la Argentina, pero escúchame. Pero ¿a quién le hablan? La pregunta es, uno lo ve al ministro Guzmán, a quien personalmente respeto, lo escuché ayer y digo, no es el ministro Guzmán. No es. Lo vi hace dos semanas, fue al Fondo Monetario, quería acordar. ¿Y a quién le hablan? Yo creo que, primero, primera descripción de esto, me parece que está tratando de meterse en la campaña del ministro de Economía cosas que no debería hacer. No debería. No debería. El ministro de Economía tiene un público diferente, el que lo escucha a Guzmán está pensando sin invertir, sin contratar a alguien, sin no contratar a alguien. No debería meterse en este ruido porque mete mucho más ruido en decisiones que por ahí sí son necesarias. En cuanto al FMI, yo creo que también se encontró con un escenario en el FMI muy diferente. A ver, el FMI tiene una línea política, con José Luis cuando trabajábamos juntos hace muchos años, siempre diferenciamos lo que es la línea política del FMI, que te da palmaditas en la espalda. Que más de burócratas. Y después te da la parte técnica que te dice, che, escuchame, yo veo que vos tenés 50% de inflación. ¿Estás subsidiando tarifas a todo el mundo? ¿Cuánto estás subsidiando tarifas? Estás emitiendo como loco. El Banco Central tiene un montón de deuda. ¿Qué piensas hacer? Primera pregunta, ¿cuál es el plan para este, para este, para este, para este? Eso te lo dice la área técnica. Y además el área técnica tampoco está muy contento de estar ahí. O sea, imagínate que vos sos un buroca, tal FMI, y te dices, che, José, arregla Argentina. Te ha sido uno a Argentina. Sí, te ha sido uno a Argentina. No me atenderías. Te digo, tengo COVID, no sé, sacame de acá. Sacame de acá, correme de acá. Mirá, tenemos los detalles, fíjese, presten atención, porque Alfredo Saiz tiene los detalles de lo que viene. El Doc mira con atención, Doc, espero que no se preocupe por la economía, después nos cuenta cómo afecta nuestra psicología. Pero Alfredo Saiz tiene los detalles del plan Feletti, expert. Vea las próximas batallas que tiene el plan Feletti. Sí, mirá, Teo, la primera negociación, primer frente de batalla, lo hizo con las empresas proveedoras, fabricantes, que en algún momento se habían presentado reacias a sumarse al congelamiento y a retrotraer los precios al 1 de octubre. Las empresas que habían encabezado esta resistencia, no casualmente, son empresas capitales nacionales, que es algo que se va a repetir. El Feletti ataca más a las empresas nacionales y no se mete tanto con las multinacionales. Concretamente hubo un ataque a Molinos, a Ledesma, a Arcor, que no querían sumarse. Estas empresas en las últimas horas terminaron aceptando y se van a ir al congelamiento. Entonces lo que va a hacer Feletti es avanzar sobre canales, sobre los comercializadores. Hoy hubo un ataque, habló Feletti de dos cadenas de supermercados, capitales nacionales, que estarían entorpeciéndose un Feletti del acuerdo. Mañana se reúne con los mayoristas, que la idea es también que ellos se sumen al congelamiento. Todavía no está muy claro cómo va a ser, porque el precio que te manda la lista son precios final de góndola. Y el mayorista no vende al consumidor final, sino le vende a un motor servicio chino, a un almacenero. Alfred, ahí se agarra la cabeza experta en el medio, que lo tenemos con la pantalla repartida. Me interesa saber por qué se agarra la cabeza. Está angustiado, está angustiado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tanta brutalidad metida dentro del cuerpo humano, digamos, como lo de Feletti. ¿Tanta animalidad puede entrar en un cuerpo humano? ¿Vos qué opinás, Alfredo? ¿Por qué se hace esto? Está el modelo claramente que está apostando al modelo de Guillermo Moreno, de confrontar, de atacar, y se ataca por dos lados. Por un lado está el ataque frontal, lo que puede decir Feletti, la negociación cara a cara con los empresarios. Y también después está en las redes. No es casualidad que primero se fue contra Molinos, contra Arco, contra Ledesma, una campaña, una especie de boicot. Ahora se sumaron a unos supermercados. Eventualmente, no me extrañaría que si los mayoristas se oponen o generan algún tipo de resistencia, también vayan contra ellos. Está claro que este modelo de negociación es diferente al que existía con Pablo Español, y va más con la idea de represión y de lograr un congelamiento a lo que sea. Bueno, ahí tenemos a un poquito más de Roberto Feletti. Ustedes saben por qué es importante escuchar a Feletti hoy, porque es el secretario de Comercio y un ministro en acción. Digo, cuando uno ve las medidas que va tomando, es importante porque tiene que ver con el devenir económico de nuestro país. Te doy 30 segundos de Feletti y hablamos un poco más de lo que está pasando. Yo veo, y sobre todo en dos grandes cadenas de supermercados, no querer bajar sus márgenes. Es decir, nosotros no quisimos intervenir en los márgenes en la cadena, ¿verdad? Ahora, fijamos un precio final. Ahora, hay dos cadenas de supermercados que están diciéndole a los proveedores o a los productores, ah, bueno, yo quiero mantener márgenes de promedio 30%, dicho por ellos mismos, ¿no? Márgenes del 30%. Y ustedes ajusten su precio y... Bueno, eso es una conducta antisocial. Y eso sí lo estamos viendo con preocupación y sobre eso vamos a intervenir. Fausto, esto de ver los márgenes, el sector privado y tal, ¿qué opinión te merece? No, es ridículo. A ver, el margen, primero que está hablando del margen neto, el margen bruto, perdón, que no es el margen neto, no es el final de la línea. Es el margen, si vos agarrás los supermercados o las empresas, el margen neto al final de la historia, ¿cuánto se queda...? Hoy vinieron tibios todos. ¿Cuánto se queda un supermercado o una empresa? Es 4%. Ok. A ver, 4%. ¿Cuánto se lleva el Estado en impuestos? ¿Qué es el precio? Si vamos a... Si somos como 35 en los alimentos que tienen 10 y medio de IVA. Puede estar ante el 42%. Entonces, si vas a bajar por ese lado, bueno, bajar los impuestos a los alimentos, a ver qué pasa. Que de hecho, si no me recuerdo, esto lo subieron. Sí, lo subieron. Paz, Rodríguez Niel, mientras tanto hubo noticias con Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la ANSES fue protagonista. ¿Por qué Paz? Sí, efectivamente, porque la ANSES aceptó que se archive un juicio y que se le sigan pagando dos jubilaciones de privilegio a Cristina Kirchner. Esto tiene que ver con un juicio que ella había iniciado después que durante el macrismo se consideró en una resolución que eran incompatibles. Ella cobra, por un lado, la jubilación, su asignación como expresidenta y por el otro lado, la de viuda de Néstor Kirchner. Lo contaba recién Jessica Bossi. Esto equivale a lo que va a cobrar, que son 2,8 millones de pesos mensuales. Ya lo está cobrando a 108 jubilaciones mínimas. Fíjate el monto del que estamos hablando. Es la propia Cristina Kirchner, su defensa, la que pide que la ANSES se retire. Y efectivamente la ANSES desiste de un recurso que en definitiva lo que hacía era en teoría suspender ese fallo favorable que había recibido Cristina Kirchner. Por ende, se garantiza que ya el tema está cerrado. La ANSES, o sea el Estado Nacional que tiene que defender la caja jubilatoria, dice, para nosotros está bien. Nos retiramos, ¿por qué? Sobre la base de qué? De un dictamen, ¿sabés de quién? De quién. Del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Mirá vos, todo termina en el mismo lugar. Pero Jorge, vos analizaste tus nubes de palabras. Tenés por un lado Alberto y por otro Cristina Fernández. Sí, señor. Después no digas que venimos duros, ¿no? No, no, no. Pospedís sangre, tenés sangre. No, no. Lo dice la nube, ¿no? Estábamos hablando de Cristina. La va de buenito. No, no, no. Organiza, pone la dinamita ahí. La gente se da cuenta. Yo te dejo picando. Él sabe lo que hace. Le vamos a la nube de Jorge Chiavón. ¿Quién hizo la nube? Definen una palabra, datos nacionales, definen una palabra a Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, insisto, sobre la metodología, le damos a la gente un espacio en blanco y la gente escribe lo que quiere. Y entonces las palabras más recurrentes para definir a Cristina son corrupta, ladrona, chorra. Fuerte la palabra. Delicuenta. ¿Por qué sale eso? ¿Cómo pone Cristina? Y no sé, pero es como que es bastante homogénea, ¿no? La nube. Y después viene líder, o viene estadista también, de aquellos que la quieren, ¿no? Del menos del 30% que tiene ella imagen positiva. Ahora, si comparamos a esta mujer, que es básicamente imputada siempre del mismo concepto, con la nube de palabras de Alberto Fernández, nos vamos a dar cuenta que la nube de Alberto es más dispersa, es más diversa, y que tiene que ver con otras cosas. También son imputaciones, pero tienen que ver con otras cosas. Esta es la de Alberto. Y se utiliza títere, inútil y mentiroso en particular. Fíjate que corrupto no está. Sí, bueno. Corrupto no está. Ahora, en Cristina, títere no está, y inútil tampoco, y mentirosa tampoco. Entonces, yo te diría, te diría, que Alberto y Cristina dan la misma nube de palabras que cuando hemos medido Venezuela nos daba la diferencia entre Maduro y Chávez. No es lo mismo malo que un... ¿Cómo te lo digo? Estúpido. Que un... Bueno, acá va a acompañar mi camarada. Que no se ve bien sus funciones adelante. Sí, exactamente. Yo prefiero... Y lo que veíamos de Alberto, es importante si la pueden poner de vuelta, los tres conceptos refieren a tres problemas diferentes. Cristina tiene un problema. Alberto tiene tres problemas diferentes. Títere viene de su relación con Cristina. ¿Ok? Un problema que viene de un atributo de identidad. O sea, inútil viene, a men de lo peyorativo de la cuestión, de que la gente cree que no es una herramienta útil para solucionar los problemas que la angustian que hablábamos antes. ¿Ok? Y mentiroso viene de la parte del público que creyó que él podía ser un hombre moderado, un hombre peronista. Que está enojado. Facundo, cuando vos ves lo que viene también, y cuando ves esta... Tenés un análisis con otra placa, con información también de lo que viene, recién veíamos la preocupación por la inflación como el punto principal, pero hay un sector político que se ve más preparado o no. Y ahí vamos a ver si está expert, si está junto, si está frente de todos. Veamos esa placa tuya. Bueno, a ver, nosotros venimos preguntándole a la sociedad cuál es la fuerza política que ve como más preparada para recuperar a la economía en una situación de pospandemia. Esto lo venimos preguntando durante todo este año. Esto es provincia de Buenos Aires y por primera vez, por primera vez, juntos aparece por encima del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. Un atributo, ¿por qué es interesante esta pregunta? Porque, digamos, tradicionalmente, el principal atributo que tiene el peronismo en todo el país, pero especialmente en la Provincia de Buenos Aires, es el de fuerza política preparada para gobernar. Más allá después, si te gusta o no te gusta, cuando la sociedad piensa en el peronismo, piensa en un partido de gobierno que se hace cargo de las cosas y las lleva adelante. En este caso, lo paradójico, digamos, acá hay dos datos para tener en cuenta. El primero es que juntos muy rápidamente se recupera del final del gobierno de Mauricio Macri, que fue muy duro para esa fuerza política y aparece como una fuerza muy competitiva. Y el segundo punto, que también es muy interesante, es que hay un tercio de la población que ya no cree en las dos fuerzas políticas digamos, principales, o los que han sido las dos principales coaliciones de los últimos 10 años. El 26 más 7. El 26 más 7, exactamente, que se muestran escépticos frente a las dos principales coaliciones que dominaron la política argentina durante los últimos... Bueno, ahí son las oportunidades para los expert, lo nombro primero porque está acá en la mesa, los miléis, eso es provincia de Buenos Aires, eso es provincia de Buenos Aires. Esos números a nivel país son todavía más contundentes. son todavía más contundentes. esto de ver esta torta que veíamos es un país dividido, no le voy a meter en política desde ya, pero sí desde el punto de vista de la psicología de los argentinos. El tener opiniones tan antagónicas unos u otros, ¿cómo nos pega? Bueno, nosotros hemos observado en el hospital en atención de pacientes con COVID positivo, en aislamiento social domiciliario, un alto nivel de estrés psicosocial, básicamente por el tema de pandemia, es decir, lo que hemos observado desde el primer día cuando dejamos de atender pacientes y se empezaron a atender COVID y se aislaban pacientes en domicilio. Enseguida detectamos y obviamente la pregunta social que acá se está discutiendo, nunca estuve en una mesa donde había, querías hacer un programa dinámico, lo es, porque evidentemente es fuerte todos los temas que ustedes están comentando. Mi observación es que el temor, la duda y la incertidumbre social genera estrés psicosocial, eso lo hemos detectado con mucha facilidad, sobre todo, claro está, en los pacientes y las familias comprometidas en COVID. Hoy claramente está cambiando, o sea, hoy tenemos una situación epidemiológica totalmente distinta, lo estamos observando, no tenemos pacientes internados, hay muchos vacunados, pasamos lo peor, estamos en una situación distinta. ¿No se viene una tercera ola, doctor? Seguramente viene una tercera ola. ¿Viene una tercera? Sí, sí, pero es una tercera ola, por supuesto que es... ¿Más debe? Por supuesto que es conjetural. Todo esto, si repasamos la pandemia, todo lo que podemos certificar se ve con el espejo retrovisor, lo demás es conjetura, pero todo lo estamos viendo con el espejo retrovisor, es muy claro y podemos hacer un reconto, pero bueno, exigiría otro tiempo. Pero lo cierto es que viene un aumento de contagios, está aumentando ahora, pero con menor repercusión social, menor repercusión sanitaria. ¿Por qué? Y porque tenemos muchos vacunados. Hay 5.300.000 personas que se enfermaron, se recuperaron, tienen anticuerpos, pero en realidad ese número hay que multiplicarlo por todos los que tuvieron enfermedad sintomática, hay por lo menos 15 millones de personas, que se recuperaron de la enfermedad. Si ponemos todos los vacunados que hay, es decir, cerca del 60%, sacando un promedio, más todos los que se enfermaron, el virus cada vez tiene menos lugares donde caer. Si yo mido anticuerpos entre los que estamos acá en el estudio ahí y los cameramas que están acá, la mayoría de nosotros... La inmunidad de rebaño que se llama. Estamos llegando a esa condición, lo que hace que si el virus llega acá, no tiene a quién elegir, entonces la circulación es baja. Eso cambió radicalmente y eso es una noticia enormemente positiva. Sí, es algo de lo que viene también, porque uno salió... Jorge. No, no, quiero agregar a lo que decía Facundo, me parece interesante ver esa tercer parte de la sociedad que está absolutamente frustrada. Yo siempre he comentado que una parte de la sociedad está enojada con esta idea de tener que elegir entre Frankenstein y el hombre lobo. En este momento es una parte de la sociedad que ya provó con Frankenstein, que ya provó con el hombre lobo, los dos fracasaron y ahora no sabe bien qué hacer. Es la oportunidad de los expert, digamos, de todas las provincias, sí es la oportunidad de los expert, pero también no deja de ser un if, es decir, no deja de ser una incertidumbre a futuro, es una frustración y una incertidumbre a futuro. Aunque pasa así, mirá lo que tiene para contarnos Jorge y especialmente Facundo, lo que tiene para contarnos Pablo Fernández Blanco que está vinculado con la elección, la elección está en la vuelta de la esquina, se viene ese 14 de noviembre, Pablo, ¿por dónde viene? Mirá, hay mucha preocupación José en el gobierno por alguna información que está circulando, esto lo tiene el gobierno, también lo tiene la oposición naturalmente y hay un nivel de alarma bastante importante y vas a ver qué tiene que ver con lo que estábamos charlando algunos minutos antes. Primer dato que te paso, aproximadamente uno de cada dos argentinos según distintos estudios cree que en los próximos dos años su economía va a empeorar, esto es un dato fundamental por distintos motivos, primero la economía está muy mal, si alguien cree que va a empeorar, bueno, es un dato dramático. Mirá, Pablo, vamos a arreglarte técnicamente una cosita del micrófono y volvemos a vos, pero antes les quiero mostrar la tapa de la Nación de Mañana porque tiene que ver con economía explícita, hablábamos de Estados Unidos, te decíamos qué pasa con Guzmán, por qué Guzmán está hablando tanto del Fondo Monetario Internacional desde otra perspectiva, por qué ese acuerdo que venía medianamente avanzando, fíjate el título principal que tiene a Estados Unidos como protagonista, dice, Estados Unidos le pide a Fernández un plan económico para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional. Fue una declaración que surgió en el transcurso del día de hoy con el embajador designado por Biden que lamentó la postura ante Venezuela pero también habló de esta situación que es la necesidad de un plan. Mark Stanley fue quien lo hizo. ¿Qué significa esto? No, a mí me parece muy importante poner las cosas un poco en orden. Si Argentina va a tener un acuerdo con el Fondo, no, yo no tengo la menor idea. Ahora, lo que sí es claro, dado los vencimientos que vos tenés en los próximos dos años que equivalen al 100% de las reservas brutas que tiene el Banco Central, vos no le podés pagar al fondo si no tenés un acuerdo con el fondo. O sea, acá es binaria la cosa. Si tenés acuerdo podés pagarle. Porque lo pateás. Si no tenés acuerdo vamos a defaultear la deuda con el fondo y ahí se prende fuego el país. O sea, tenés acuerdo va a ser un año duro el 2022, crítico te diría, muy complicado, pero si no hay acuerdo esto es el incendio, porque va a defaultear la deuda al fondo y eso es quedarte afuera del planeta. Fausto, esto de defaultear con el fondo, ¿cómo impacta la economía real, por ejemplo? Bueno, a ver, primero voy a explicar una cosa. No hay hoy, si vos vos sos cara al fondo, ¿qué pasa si defaulteamos? No hay. No hay un paper que el FMI porque es como decirle conmigo nadie se atreve. Lo único que tenés es Perú que se retrasó con unos pagos en su momento al FMI y lo que pasa es que lo primero que hace el FMI te dice, bueno, estás defaulteado, después le avisa a todos los bancos, los bancos bajan la exposición de Argentina, o sea que olvidate prefinanciamiento de exportaciones, olvidate de no pagar cash cualquier importación, o sea, vas a tener que mandarle los dólares directamente y te van a mandar el producto, o sea que falta de insumo va a ser mucho peor, etc. Y después pone que si, bueno, para fondo, quiero arreglar, para el FMI te va a decir, si pasa lo mismo que en Perú, te va a decir, bueno, mira, ahora arreglas, pero la plata que yo te voy a desembolsar va a un escrow account y después de escrow se fue una cuenta que no la podés tocar, hasta tanto no me pagues lo que me debías. Sí, con lo cual no tenés vuelta atrás. Sí, la vuelta atrás entras en tener que hacer ajustes mucho más violentos, etc. Entonces, no pagar el FMI para mí es un, como dice el Jotero, es un problema, olvidate de exportar, si te faltan dólares ahora te van a faltar mucho más en ese caso. Pero a ver, en otro lugar de esta bendita Argentina el ministro de Economía dio su veredicto y difiere de lo que ustedes piensan. Veamos qué dice Bumar. No depender del FMI es, o acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. Ahora vamos a hablar de lo que es el FMI. Y va a quedar claro por qué que esté el FMI en la Argentina es un gran problema desde el punto de vista de la construcción de la política económica sobre el principio de la soberanía. Ahí está, acabar con la dependencia del FMI es soberanía. Bueno, me parece fenómeno, pero dejá de tener déficit fiscal. En eso Néstor Kirchner lo tenía que dar. pero Clinton dijo el día que empezaron a tener superadies fiscal, marcó con un círculo de superadies fiscal y dijo today is the independence, es el día de la independencia, pero tuvo superadies fiscal. Entonces, si tenés superadies fiscal no necesitas pedirle prestado a nadie. Y se termina la historia. Jorge, querías aportar algo. Claro, cuando Estados Unidos le pide a Alberto Fernández hay que entender que Estados Unidos está tratando de hablar con un hombre que tiene 15 puntos de imagen positiva. Es decir, ¿con quién está tratando de hablar? Es un hombre que no puede medir de imagen positiva ni siquiera lo que mueve Cristina que ya mueve 30 que es como para perder una elección. Digo, el fondo está hablando con nadie. Vamos a ir a un urgente, vamos a ir a un vivo porque se va a votar urgente. Salud Pública de defensa del consumidor, del usuario y de la competencia y de industria recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre promoción de la alimentación saludable. Orden del día 438 sírvanse marcar su voto tiempo. La ley de etiquetado es el tema que se estuvo debatiendo hasta recién. Una sesión realmente maratónica es el momento cumbre de toda la votación. Esta ley de etiquetado, Alfredo, que tiene varios detalles. Sí, mi amigo, lo que se va a probar ahora en instantes es que los alimentos que se venden en los supermercados, los alimentos envasados van a tener que tener los octógonos negros en el caso que tengan cumplan cierto nivel máximo de sodio, de calorías, de azúcar, de grasas o de grasas saturadas. Está resistida por las empresas que básicamente dicen que no va a ayudar a reducir, a ser más saludable la alimentación y el punto clave que se va a definir la reglamentación que en este tema es fundamental es lo que van a pedir las empresas es que los octógonos vayan con algún tipo de incentivo. Es decir, si vos bajás la cantidad de calorías que tiene o de azúcar, si haces un cambio de la fórmula que el octógonos se reduzca. Ahí está, vamos a escuchar qué es lo que dice en este caso. Diputado Campos es abstención, diputado de Marchi es abstención, diputada Jouri es abstención, diputada Los Penato es abstención, diputado Monaldi es abstención, diputada Morales Gorleri es abstención, diputado Ketlas es abstención, diputada Rey es abstención, diputado Rizotti es abstención, ¿dónde está? No lo veo al color, ah. Diputado Schleret es abstención y diputado Tonelli es abstención, diputado Torello es abstención y diputado Wolf se abstiene. ¿Usted se abstiene también, diputado Cano? Muy bien, gracias. Se cierra la votación. Ahí está, el momento de la votación. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones, resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Se aprobó así la ley del etiquetado frontal que se estaba debatiendo, era un momento en vivo, contaba Alfredo ahí los detalles. Pero teníamos más de lo que viene, estábamos hablando concretamente de la elección y Pablo Fernández Blanco nos estaba contando en un informe que quiero que presten especial atención. Pablo. Ahí vamos, José. Ahora sí, te lo termino de completar. Uno de cada dos argentinos cree que su situación económica va a empeorar en los próximos dos años. Casualmente, esto es lo que le falta a Alberto Fernández para terminar el gobierno. Después, los principales dirigentes del Frente de Todos consolidan su caída en imagen. Me estoy refiriendo específicamente a Cristina Kirchner, Alberto Fernández, pero también a Axel Kicillof. Y además, hay un dato muy interesante y con esto voy a concluir. Crece el rechazo a Alberto Fernández entre el votante duro, en el núcleo duro del kirchnerismo. Por eso, la pregunta que yo te planteaba al principio. Está el gobierno, ¿a quién le está hablando el gobierno? El gobierno dejó la idea de una elección épica, una remontada y está tratando de asegurar los votos. Cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a Roberto Felletti, quizás también a Martín Guzmán, cree que está por este lado. Perder la menor cantidad de representación posible. Facundo, cuando uno ve esto, ¿qué opinión tenés? Es una situación muy parecida a la del año 2013. Tiene muchas características similares a esa elección. El gobierno, en ese entonces, también tenía, ¿te acordás?, un gabinete económico fragmentado y dividido. La única diferencia es que había una unidad en la conducción política. Pero en el gabinete estaba Marcel Marcó del PON, estaba Matías Culfas con ella, estaba Axel Kicillof como viceministro, estaba Guillermo Moreno, estaba Lorenzino como ministro de Economía. Es decir, había una conducción económica fragmentada totalmente. Se perdió con Sergio Massa la elección, la perdió Martín Saurralde por cuatro puntos y después fue un suplicio hasta la elección general en la cual la ventaja se amplió. Es decir, en estas condiciones, está bien como épica, a mí me parece correcto, como épica, toda fuerza política como épica, plantearse ganar la elección. Me parece que está bien que lo correcto, nadie le va a decir a sus militantes, a sus seguidores, vamos a perder, pero la verdad que pensar en estas condiciones revertir un resultado electoral suena, digamos, casi imposible. José Luis. Vos lo que decís es que escuchando a la Guzmán, a Feletti, como que están tratando de solidificar el núcleo duro, se olvidaron en algún lugar de captar más votos. A mí me parece que no hay, digamos, que hay muy pocas chances de captar más votos en estas condiciones, que me parece que el gobierno trata de frenar la hemorragia, de cerrar, bueno, el doctor va a hacer un torniquete, trata de cerrar la hemorragia, sacar el resultado más digno posible, y acá la única intriga, la única intriga, entonces, ¿qué va a pasar después del 14 de noviembre? Esa es la única intriga. La pregunta es, ¿va a seguir la conducción política y económica fragmentada o esa disputa que hay hacia el interior del peronismo se va a saldar hacia alguno de los lugares en los cuales, bueno, el poder reside en este lugar? En 2013, ¿cómo fue? Cristina Garro reformó su gabinete y lo puso Axel Kicillof al frente de la conducción económica, bueno, así se pasaron los dos años siguientes. La pregunta es ahora, ¿Cristina puede hacer eso hoy con Alberto Fernández como presidente? Jorge, yo probé tres formas de responderme si el gobierno se puede recuperar. La primera es con encuestas y bases de datos. No hay forma de dar vuelta a los números que indiquen que el gobierno se puede recuperar demasiado. La segunda es con una serie de argumentos sociológicos, politológicos, un biribiri maravilloso, tampoco me resultó y la tercera fue con psicofármacos, José, y tampoco resultó. Esto, no hay ninguna forma de verlo como para que se dé vuelta. Lo que daba 30, la pregunta que daba 30, ¿Usted quiere que el Frente de Todos gane en las elecciones? Que daba 30 hasta julio y que fue 30 nacional después de las PASO dio 25 y ahora la acabo de cerrar de vuelta y da 24. Es decir, el gobierno no está a la suma, ni siquiera se está manteniendo, probablemente esté a la baja. José Luis. Ya me dijiste sobre lo que acabamos de ver, la aprobación en el Congreso de esta ley. Digo, la gente, la bronca que tiene, el escepticismo que tienen, tiene razón de tenerlo porque, ¿qué tiene que ver, insisto, con esto? La ley de etiquetado frontal con las urgencias que tiene la sociedad. Ahí en la Cámara de Diputados vos tenés los representantes de la sociedad, de la gente, esa es la Cámara de Diputados. Es los representantes del pueblo y los representantes del pueblo le dan la espalda a la gente. Vos tendrías que estar tratando hoy el presupuesto urgente para bajar el déficit y para bajar la inflación, que es una máquina gigantesca de ser pobres. Tendrías que estar tratando una reforma laboral porque tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Tendrías que estar tratando suban las penas para homicidio y violaciones porque la gente está aterrada con la inseguridad. No, tratan la ley de etiquetado frontal, ¿me entendés? Pero están desconectados de la realidad. Desconectados de la realidad. Daniel, lo que pasa en materia económica que veíamos recién y la situación de las familias, la inflación, las dificultades, ¿cómo afecta nuestra ansiedad, nuestra depresión? Bueno, la no previsibilidad evidentemente genera una situación de alarma y está muy bien estudiado la situación de alarma. Acá y en cualquier parte del mundo qué partes cerebrales se activan. El ser humano funciona biológicamente al cerebro le interesa una sola cosa. ¿Cuál es? Sobrevivir. Lo único que hace el sistema encefálico es sobrevivir. Lo único que busca es eso. Y para lo único que naturalmente está preparado es para la alarma, para la emergencia. Por eso cuando se pone una placa de color un último momento siempre es rojo porque ahí te vas a dar vuelta porque siempre estamos preparados para la alarma biológicamente porque si vas a escuchar algo ahí te vas a dar vuelta. Esta sensación de incertidumbre evidentemente hace que todos los cerebros se activen. Todos se activan. Dos minutos finales de Mesa Chica con muchos títulos. Pablo Fernández Blanco ¿cuál es tu título? Mañana Manzur naturalmente va a madrugar de vuelta a 7.30 se va a juntar con una persona muy especial. Osvaldo Jaldo ¿te acordás? Gobernador de Tucumán en el proceso de Manzur. Bueno, parece que ahora está mejor. Va a ser una reunión interesante. Pagas, tu título. Mauricio Macri tiene que presentarse a declarar en indagatoria pasado mañana por la causa de espionaje en el ARA San Juan. Es posible que tengamos noticias de la recusación contra el juez que lo citó en las próximas horas. Vamos a ver qué pasa pero en principio va a tener que presentarse. Alfredo, ya es tu título. Se acelera la inflación y se reabren las paritarias. Más gremios quieren acercarse al 50%. Vamos a Fausto es foto, no en formato titulador. Vamos a ver tu título. No, mi título es te diría tenemos que pensar ya a partir del 15 de noviembre. A partir del 15 de noviembre tenés que empezar a pensar el acuerdo con el FMI. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? Tenés que empezar a contratar empleo, generar negocios y empezar a tratar el tema banco central y déficit fiscal. Vamos a poner una chicharra cuando no entra en la caja de títulos. Ese fue un título bajada y desarrollo. Estimado Giacobbe. Catarsis ahora, frustración en los próximos dos años se va a llevar el premio al que pueda generar esperanza. José Luis. ¿Dónde está la cámara ahí? Venga, venga a cámara. Avanza a libertad o convenemos remanada de viento. Nos pasa esto con los candidatos. En esta etapa todo candidato que viene Doc, por favor ponga un poco de mesura con su título. Actividad física y disminuir el estrés. Estimado. El peronismo es su crucijada. Es el gran interrogante después del 14 de noviembre. ¿Quién va a conducir ese paque político? Ahí está. No han faltado los títulos. Ya es medianoche. Bueno, le decíamos feliz cumpleaños a Pablo Fernández Blanco. Quédense acá. Chau, chau, chau.